Cuando nosotros cedemos ante las propuestas de los que representan el gobierno, cuando ven una comisión nos dan avión, nos dicen que sí, pero no nos dicen cuándo. Tuvimos malas experiencias la administración pasada. Ahorita la propuesta, hace un rato platiqué con el subsecretario que nos iba a poner una mesa de trabajo a las 10 de la mañana, con cinco dependencias de apoyo estatales, con CEDARPA, con Cedesol Veracruz, con la CIOP, con el Servicio Nacional de Empleo y con Patrimonio del Estado. Ya son las 10, quedamos en que nos iba a hacer llegar una lista con la gente que representa esas dependencias de apoyo y yo le comenté que lo íbamos a valorar. Ya vamos a hacer la lista de la comisión que va a pasar. A ver, no, pero yo quiero la lista de quienes nos van a atender. No, quedamos en que nos iba a traer la lista de quienes nos iban a atender para valorar si pasamos o no pasamos. No, no, a las 10 quedaron de traer la lista de la gente que representa las dependencias. ¡Viva! ¿Pero adelantar qué? Si ya son las 10, quedamos que a las 10 iban a bajar la lista de la gente que nos iba a atender. Si se van a burlar nuevamente nosotros, vamos a tomar la calle y que nos metan a la cárcel a todos. No hay dinero para que nos den de comer en la cárcel, entonces lo van a pensar. No nos han atendido. Hay rezago, hay promesas incumplidas en todas esas dependencias que mencionamos. Entonces queremos que nos escuchen. El año pasado, por ejemplo, Sedarpa no nos atendió con un peso del programa de concurrencia. Tuvo una reunión por allá con organizaciones sociales donde prometió que se iba a gastar 400 millones o algo así. No llegaron, nunca publicaron las reglas de operación y mucho menos la convocatoria para concursar los proyectos. Cedesol ya no cumplió nada tampoco, Cedesol Veracruz. Patrimonio del Estado no nos quiso regularizar terrenos, pequeños terrenos, para la gente que no tiene dónde vivir. Ya habían comprado las tierras, yo no sé qué querían, a lo mejor estaban en el año de Hidalgo y querían una lana. Nosotros no tenemos para dar mochadas y no regularizaron nada. Zapata vive, vive, la lucha sigue, sigue.